En esta región el fútbol tiene aroma a café. En la fría Manizales estaremos arropados por el carisma y trabajo de un grupo de mujeres que lo dan todo por su comunidad. Pasando por un equipo de hombres que ven con el corazón y hasta llegar a cuidar el ecosistema con los guardianes de los Andes. Todo en este capítulo de Una Cancha Llamada Colombia. Colombia, un país lleno de vida. Una vida que nace por el fútbol. Una pasión que crece en el barrio. Un amor para toda la vida. Porque desde pequeños el fútbol nos enseñó a ser grandes. Para muchos elegir el camino de la pelota cambió sus vidas para siempre. Porque a muchos el fútbol les salvó la vida y a otros nos la dio. Oscar Cardona es un artista visual que junto a su cámara recorrerá nuestro país para descubrir las historias detrás del fútbol que cambia vidas. Por eso somos una cancha llamada Colombia Arden Formen. La vida que da el fútbol. En la mitad de una colina rodeada de árboles se destaca la cancha de Montelón en el barrio Caribe de Manizales. La arenilla de este campo recibe todas las semanas a la Fundación South Fork United, la cual es liderada por mujeres, dirigida a niñas y niños, que merecen crecer en ambientes sanos y dignos, con la meta de aprender a tomar buenas decisiones para la vida, gracias al fútbol. South Fork United Colombia nació de un sueño, del sueño de ayudar a niños y niñas a través del fútbol, de crear nuevas oportunidades a través del deporte y la educación. Entonces hace tres años que ya nos radicamos en Manizales, Gregory Finke es el fundador, venía a Manizales desde hace 15 años, él es policía en Nueva York, a entregar donaciones. Entonces dijo, no, yo quiero ayudar a los niños a través del fútbol, que también era su pasión. En Manizales no existía ninguna fundación que diera entrenamientos gratuitos de fácil acceso, que los niños y las niñas pudieran llegar a una cancha y entrenar y desarrollar sus actividades diarias a través del deporte. Entonces dijimos, no vamos a los barrios donde están los niños que de pronto tal vez no pueden pagar un pasaje para llegar a un escenario, que tal vez no pueden acceder a un club. Y así empezamos. Empezamos hablando con los líderes, empezamos hablando con las escuelas de los barrios, invitando a los niños a que empezaran los entrenamientos. Esta cancha tiene un encanto especial, con esa mezcla entre lo rural y urbano, mimetizada con la naturaleza y donde se respira aire puro. La importancia de que la cancha quede dentro del barrio es vital, es vital porque es allí donde congregamos a todos los niños, es el imán donde les decimos, venga, miren que estos niños se están entrenando, usted también puede entrenar. Entonces, digamos que nosotros a veces nos sentimos privilegiados, privilegiados de estar en un lugar que brinda todas las condiciones para que los niños se puedan desarrollar bien. La comunidad nos ha recibido súper bien siempre. Siempre hemos tratado de ser muy respetuosos y de mantener una relación muy sana. Los invitamos a ellos también a que hagan parte de las actividades, invitamos a los niños porque también hay líderes que tienen proyectos deportivos a que también se unan con nosotros, hacemos actividades junto con ellos. Entonces, la aceptación ha sido total. Siempre nos abren las puertas donde vamos. En Southport United es un fenómeno raro porque solo somos mujeres. Tenemos solo como dos compañeros hombres, todas nos hemos desarrollado a través de fútbol y empezamos a crear como esa unión entre mujeres, también entre madres de familia. Nosotros tratamos de empoderar, nosotros tenemos un grupo de niñas también. Siempre queremos que si tenemos una categoría masculina, también haya esa misma categoría femenina. Entonces, siempre van a ver a nosotros empoderando tanto a los niños como a las niñas porque creemos en la igualdad. El fútbol es, digamos, el deporte que no tiene ni género, que no discrimina, que no se necesita, digamos, tanto dinero para acceder. Entonces, utilizamos el fútbol como el medio porque sabemos que los niños pueden llegar más fácil. Porque para uno practicar fútbol necesita ganas, motivación, un balón de fútbol para jugar 22 personas. Entonces, creemos que por ahí podemos llegar más fácil a los niños. El fútbol para mí significa vida, significa motivación, significa querer salir adelante y saber que por medio del fútbol estamos ayudando a muchísimas familias. No tanto niños, sino familia, lo que hay detrás de ellos. Y estamos alejando a los niños de las situaciones de calle. Esta iniciativa nos enseña la importancia del papel de la mujer en el fútbol, el valor del empoderamiento y de cómo estas tres mujeres trabajan de manera decidida por su comunidad, demostrando que el campo de fútbol es para todos y todas. Nos vamos del barrio Caribe rumbo al Estadio Palo Grande, un lugar que nos recuerda aquella noche cuando el Gran Boca Juniors cae ante los pies del Nuevo Grande de América, el Once Caldas. Allí conocimos a Luis, un jugador muy especial de este equipo del fútbol profesional colombiano. Mi nombre es Luis Felipe García, soy de Manizales. En este momento nos encontramos en el famoso y popular Estadio Palo Grande, el Coloso de la 62, el Cementerio de los Elefantes y claramente soy hincha de mi amada Once Caldas. Yo, digamos, al ser el líder de mi agencia, es una agencia gamer, EGE Sports, que se encarga, digamos, de trabajar todos los ámbitos relacionados con los deportes electrónicos en Colombia. En una de esas actividades nosotros teníamos un equipo de clubes pro en FIFA, que es la modalidad de once versus once. En ese momento estaba el uniforme en el juego y pues se nos ocurrió la idea de venir simplemente a representar al equipo en ese juego. Tocamos las puertas y la verdad pues la recibida de la dirigencia fue muy buena, les gustó bastante el proyecto, nos dieron la autorización y el aval para representar los colores. La vida es muy linda, muy bella y en un momento me juntan las dos pasiones, lo que son los videojuegos, con lo que es el amor y la pasión por el Once Caldas. Y bueno, pues como te digo, es un orgullo, tanto así que en el álbum oficial del equipo yo hago parte con mis compañeros y pues creo que eso es un sueño cumplido. Así no sea como jugador profesional, pero digamos que estoy presente ahí en la historia del equipo y para mí creo que es un hecho que ya, digamos, me da toda la tranquilidad para seguir trabajando y seguir consiguiendo metas más altas. Lo que significa representar a los Once Caldas en el mundo electrónico es, creo que el sentimiento que más predomina en mí es el orgullo, el orgullo de que la gente me reconozca por algo de Once Caldas, que la gente sepa que yo estoy detrás de este proyecto, eso para mí es muy llenador. ¿Qué significa para mí ser hincha de los Once Caldas? Significa mucho, significa, digamos que es algo inexplicable, la verdad. Me pasa mucho con personas conocidas que me dicen, venga, ¿por qué sigue al equipo? Si el equipo va mal o... ¿Qué lo motiva usted a estar ahí? Ellos no le pagan la factura, no le dan para nada. Y pues digamos que mi respuesta es que es algo de sentimiento, es algo de corazón, es algo que simplemente me nace. Oscar y Zulente se despiden de Manizales rumbo al sur, a tierras matecañas, aquí, en una cancha llamada Colombia. Es un grito que, en la cancha del Parque Buenos Aires, se escucha fuerte, claro y seguido. Es corto, pero contundente. Su sonido trasciende el oído y se convierte en los ojos de todo un club que le dejó los límites a los que no creen en las capacidades propias. En Pereira y Santa Rosa de Cabal, saben que detrás de un café especial siempre hay una historia que contar y esta sí que merece ser contada. Nos encontramos en la cancha Buenos Aires, de la ciudad de Pereira. Soy el entrenador del equipo de fútbol de personas con discapacidad visual de Rizaralda. El proyecto lo iniciamos en el año 2014. Nos lo traímos para aquí, para Rizaralda, buscando tener la selección Rizaralda de fútbol para ciegos. Soñando con esto y lo logramos obtener al año siguiente, al 2015. Esta hermosa iniciativa que tenemos acá es un proyecto del municipio de Pereira y en mi caso, con la institución educativa Pablo Emilio Cardona. Somos ciencias lejanos, somos costeños, pero estamos viviendo en la ciudad de Medellín y hace dos años nos vinimos a vivir a Pereira solamente por apoyar a nuestro hijo en su proyecto visual. Yo comencé a jugar fútbol desde muy pequeño y al principio no me interesó porque me dio miedo. El hecho de tener ese contacto con la otra persona, de que no se juega con vallas, eso me generó un poco de miedo, pero me atreví, me atreví. Yo siempre he dicho que la vida es de retos y yo decidí asumir ese reto y bueno, y hace tres años estoy y me quedé, ojalá que por toda la vida. Es muy diferente al fútbol convencional, empezando por las medidas de la cancha, empezando que hay que tener demasiada comunicación, tanto en el arco como en los guías. Hay que comunicarse uno, tener una voz clara. No solo es hablar por hablar, no, es hablar y saber hablar. O sea, las instrucciones que debemos dar tienen que ser unas instrucciones muy precisas. El cambio que ha tenido mi hijo ha sido mucho porque ha aprendido, primero que todo, a creer en sí mismo. Eso ha sido fundamental. La audición la ha desarrollado demasiado, exacto. Pues la verdad, para mí ha sido muy integral, ¿cierto? Empezando que es un proceso, un proceso el cual no únicamente me sirve como deporte, sino como proceso académico, como proceso social. Sin Límites es un gran ejemplo de superación, una muestra de pasión y amor por un deporte que se lleva en la sangre. Aquí se pone en práctica el todos para uno y uno para todos. Ellos ven la vida con los ojos del corazón. He aprendido muchas cosas, que la discapacidad está en la mente. La palabra discapacidad solo es una palabra, porque lo que he aprendido con ellos es que son personas capaces de todo. Como le digo yo a mis hijos, mire que ellos, a pesar de que no ven, ellos se desempeñan en todo. A ellos no les queda grande nada. A nosotros hay veces nos da pereza hacer cosas, lo tenemos todo. Y ellos que tienen una discapacidad, no les da pereza madrugar, no les da pereza hacer esto, vamos a jugar. El fútbol le gusta, el fútbol significa para Miguel Ángel todo su vida. Aparte de esto, él siempre quiere aprender mucho para jugar en otra liga. Para los muchachos también es un ejemplo de superación impresionante. A veces nosotros, los que estamos súper bien, nos quejamos tanto de la vida. Y cuando tú vienes a un partido de esto, estoy seguro que ustedes han cambiado muchas cosas. Uno dice, yo que me quejo y puedo ver, escuchar, oír. Y ellos que no ven y hacen todo. Ustedes dieron cuenta que llegan solos. Llegan solos con sus bastones y los guiamos con la voz. De ellos, cada día se aprende más. Cada día se aprende más y se aprende que en la vida no hay límites, no hay obstáculos para uno hacer las cosas. El sueño de nosotros es estar en una selección Colombia. Llegar a unos paralímpicos que nos anhelamos. También invito a muchas mamás que apoyen a sus hijos en esa parte. Hay muchas mamitas que se esconden detrás de esa condición visual o cualquier condición de sus hijos para no mejorar su calidad de vida. Y es lo mejor que podemos hacer como papá, apoyar a nuestros hijos. El fútbol para ellos se les convirtió un estilo de vida. Les convirtió un estilo de vida dentro de sus perfiles, dentro de sus fotos. Respiran fútbol. Para ellos el fútbol es todo, es vida. Y con el fútbol los hacemos sentir importantes a ellos. El fútbol para mí, sí, prácticamente lo es todo, ¿cierto? Lo es todo porque cada vez que tenemos entrenamiento aquí lo damos todo. Y cuando no lo hay, se convierte en una necesidad. Los admiro, los valoro y creo que el apoyo de este tipo de iniciativas debe ser mayor. Por parte de lo público, lo privado o incluso cada uno de nosotros como personas comunes y corrientes. Entonces, qué gran lección me llevo de esta iniciativa y yo creo que, y espero que sea una gran lección para todos. Yo creo que lo que vivimos ahí fue algo inigualable. Y yo creo que ellos son una gran lección de vida para todos nosotros. A unos pocos kilómetros del Parque Buenos Aires, llegamos al estadio Hernán Ramírez Villegas, casa del Deportivo Pereira, para conocer el amor por el equipo de la tierra. Mi nombre es John Harold Tabárez López, nos encontramos en el estadio Hernán Ramírez Villegas y soy hincha del Deportivo Pereira. A ver, me convierto hincha del Deportivo Pereira más por mi afición al fútbol. Empezaba mucho la selección Colombia a los noventas, para mí son mis ídolos, Higuita, Valderrama, Rincón. Entonces, como quiero ir a ver fútbol profesional, no en televisión, y gracias a un tío que sí venía a ver al Pereira, empezamos a venir a ver al Pereira y me hice hincha, tenía ocho, nueve años, fue mi primera vez en el estadio. No, para mí la venida al estadio es de las mejores cosas del mundo. O sea, acá me desahogo, puedo salir más alegre, más triste, y soy de las personas que vengo dos, tres horas antes del partido al estadio, me gusta venir con tiempo, venir, charlar con amigos, charlar con periodistas, no me gusta eso que llegar ahí en los himnos, no, lo mismo, y nada de salirme antes, se pitó, todo, acá me quedo. O sea, el estadio para mí es, no hay mayorcita, puedo tener una cita si juega el Pereira, no hay paseo, no hay nada, hay que ir al estadio. No, un hincha del Pereira es lo más sufrido que hay, hermano. Somos un equipo, pues imagínate que los equipos antiguos, somos los únicos que nunca hemos jugado una final. No tenemos estrellas junto al Bucaramanga, el resto todos tienen estrellas. Cuando juega el Deportivo Pereira es un día de muchos nervios, dependiendo del rival, hay cosas, depende de lo que se juega, por ejemplo, esas finales de la ver, hermano, uno ni dormía. La pasión que uno siente por el equipo es algo increíble, por algo se dice que lo único que uno no puede cambiar en la vida es ni la mamá ni el equipo. Salento es un pueblo que parece sacado de una película, un lugar hermoso, con sus casas pintorescas y unos habitantes que están dispuestos a atenderte de la mejor manera. Allí nos encontramos con los guardianes de los Andes, una iniciativa tan íntima como el silencio que brinda la montaña. Satori Transformando Corazones es una fundación que nace para fortalecer el tejido social, usando el deporte como herramienta de transformación y desarrollando valores y habilidades para la vida a través del deporte. Este es el tercer proyecto que estamos haciendo aquí. Nosotros empezamos con un proyecto con la artillería Verde Sur, la Barra Brava del Quindío, y ha sido un proceso muy enriquecedor. Hemos desarrollado valores, entonces a través del fútbol nos sirve para aterrizar mucho estos valores y que los niños los empiecen a interiorizar. Durante todo este tiempo llevamos alrededor de 100 niñas y niños y adolescentes. Empezamos con un proyecto en la Comuna 1 de Armenia y ahí impactamos más o menos 60 niños. Ahorita en las veredas cogimos otros 20 y aquí tenemos otros 20. ¿Por qué el fútbol? Porque obviamente es el juego, ¿cierto? Y pues estamos enfocando a niños, y los niños están enfocados entre los 6 y 12 años prácticamente, son los que se benefician. Y pues realmente en el fútbol, o sea, hemos encontrado que a ellos les gusta, ¿cierto? Entonces, pues primero es como buscar qué les gusta y por medio de ese qué les gusta, pues ya lo que son los principios, los valores, la familia, ¿cierto? Guardianes de los Andes, el nombre fue escogido, pues obviamente por el territorio donde nos encontramos, ¿cierto? Guardianes es porque nosotros estamos, dentro de nuestras misiones está cuidar el territorio, cuidar nuestras familias, cuidar nuestro entorno y cuidarnos a nosotros mismos. Y pues nos encontramos en toda esta parte de la montaña de los Andes, entonces pues fue direccionado hacia el lado. Yo, pues soy un apasionado del tema social, de la innovación social, de la intervención comunitaria, entonces lo que hacemos nosotros es ir a estas comunidades para empezar a trabajar, a hacer un fortalecimiento familiar, que es el núcleo de nuestra sociedad y que vemos que es un sector que está muy abandonado, como por todo el tema educativo. Y bueno, a través de esto, pues esto es mi realización, esto es mi vida y aquí es donde pongo mi energía y toda mi fuerza. Lo que esperamos con Guardianes de los Andes es empoderar a nuestras niñas y a nuestros niños sobre la importancia de nuestros bienes comunes naturales, sobre nuestros recursos, porque uno le pregunta a un niño, ¿de dónde viene el agua? Y él nos dice la llave. Cuando tenemos la fábrica de agua acá, tenemos el páramo, entonces para nosotros ha sido muy importante vincular el deporte, que es lo que los apasiona, lo que los hace sentir, con el reconocimiento de nuestro entorno y el valor que tenemos acá en nuestro entorno. Cuando vemos que los niños, a través de los valores que empiezan a definir, por ejemplo, esta semana que estamos trabajando la tolerancia, lo definimos con aceptación y a través del deporte lo manejamos con control y dominio. Entonces vemos cómo no solamente es importante trabajar el control en el deporte, sino controlar las emociones, controlar el pensamiento. Y cuando vemos que los niños agradecen, las familias llegan llenas de gratitud, agradecernos sobre los procesos, ahí es donde está el verdadero valor. Guardianes de los Andes es para divertirnos, para jugar, nos enseñan los valores, no debemos ser groseros, respetar a la gente. Ser quindiano es de las cosas más lindas que me ha dado la vida. Tenemos una responsabilidad muy grande porque nacimos en este territorio y este proyecto justamente se llama Guardianes de los Andes porque estamos llamados a custodiar nuestros bienes comunes naturales. Entonces, pues no es lo mismo nacer en una tierra fértil y llena de verde que en un desierto. Entonces creo que tenemos como quindianos una responsabilidad muy grande con nuestros niños y con nuestro medio ambiente. Aquí Oscar tuvo tiempo para dejar la cámara de lado y tomarse un tiempo para jugar al fútbol y compartir la alegría que brindan los guardianes de los Andes. La verdad la pasé muy, muy bien allí en Salento y me alegra mucho que la excusa sea el fútbol para generar otros proyectos sociales como cuidar los ecosistemas. Yo creo que el trabajo que hacen justamente en esas edades es importantísimo porque ahí los niños son una esponja y yo creo que hablarles de fútbol, practicar fútbol, los valores del fútbol, pero a su vez cómo cuidar la naturaleza, cómo cuidar su pueblo, cómo cuidar lo propio. Yo creo que es un proyecto muy, muy lindo. Queda demostrado que el fútbol es la excusa perfecta para impactar de manera positiva a nuestros niños y niñas más allá de lo deportivo. Este deporte nos permite formar mejores ciudadanos por medio de múltiples conocimientos y temáticas. Y no podíamos irnos del eje cafetero sin parar en Armenia, la capital del departamento, para conocer a Doña Fanny, una mujer encantadora y enamorada del deporte esquindío. Mi nombre es María Fanny Valencia Castillón. Soy hincha fiel al deporte esquindío. Hace 49 años sigo el equipo. En la Buena Namala siempre he estado con el equipo. Yo tenía un tío mío que era muy hincha del deporte esquindío y estando yo pequeña, él me llevaba. Y entonces allá, pues en realidad, ya nació ese amor por el deporte esquindío. Porque me iba a verlos a entrenar y luego ya tenía mis hijos, me llevaba mis hijos allá para el Estadio San José. Pues le cuento sinceramente que lo primero que hice había sacado un poco de recortes del deporte esquindío de la prensa y los tenía ahí guardaditos. Y un día me puse a colocar todos esos afiches así en las paredes del esquindío y luego los poquitos que tengo enmarcados los hice enmarcar y los otros los fui colocando así en la pared sin enmarcar. No, acá cuando viene la gente me dice Doña Fanny, usted es lo que tiene un santuario y ha habido gente que entra y me dice, este es el equipo, este es el cuarto de su hijo. Yo digo, no, el hijo mío no está por acá, es el cuarto mío. Yo siempre acostumro, ganemos, perdamos, yo prendo una vela ursita pidiéndole a Dios nuestro señor, llamo a los jugadores, les digo yo que les deseo mucha suerte y les echo bendiciones, que les vaya bien, que tráiganos tres punticos de allá. Y yo me responde, sí Doña Fanny, lo vamos a hacer, vamos a luchar por bregar, darle esa alegría a ustedes que ganemos hoy también. Y así termina este recorrido por el maravilloso eje cafetero. Oscar y su cámara emprenderán camino hacia el Pacífico para seguir descubriendo una cancha llamada Colombia. Durante este viaje entregamos a diferentes proyectos indumentarias, balones e implementos para el mejoramiento de la práctica deportiva. Todo esto gracias a la Fundación Arte para el Cambio, Arden Formen y Di Mayor Transforma, porque estamos comprometidos con el cambio y la construcción de un mejor país. ¡Gracias! ¡Gracias! Si quieres conocer más sobre cómo sumarte al proyecto social de Una Cancha Llamada Colombia, visítanos en nuestras redes sociales arrobaunacancha o visítanos en www.unacancha.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!